¡Oh! ¡Esto es la canción! ¡No la canción, papá! ¡Alesi! ¡Alesi! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! La peona se te tracó el polo ¡Aaah! ¡Te pasé el violo! Mira tu esquina que yo duendo solo ¡Aaah! ¡Te pasé el violo! Esta bella pelea va a ser a mi modo ¡Aaah! ¡Te pasé el violo! ¡Tran por transo y el te controlo! ¡Aaah! ¡Te pasé el violo! ¡Campiona! Tú construías hay guillate de leona ¡Esta es la forma de tumbarte corona! ¡Tú murió ya va a tumbarte a la lona! ¡Para la lona! Si tira que aguante Que los Blx se pongan los guantes No cojas miedo, dale tira pa'lante Pa' que este rigor se ponga interesante ¡Copiarte! Que si tira que aguante Que se aproba que se pongan los guantes No cojas miedo, dale tira pa'lante Pa' que este rigor se ponga interesante Te confiaste, campeona se te tragó el polo Te pasé el violo, mira tu esquina que yo no estoy solo Te pasé el violo, esta vez la pelea va a ser a todos Te pasé el violo, transportazo y este con colo Te pasé el violo Dale, parate, pelo, lúcete, al cuadrilatero súbete Dale hasta abajo, despiéndete, ya terminó la catenera, relájate Es lo que me acomodo, no te hacen más cajes, me descontrolo Este canal quiero estar solo, todo será mi modo Tú sabes cómo soy, no me joro, y por la noche te pasé el rolo Te pasé el rolo, te pasé el rolo, te pasé el rolo Pásame el rolo Te pasé el rolo, te pasé el rolo, te pasé el rolo Pásame el rolo Te pasé el rolo, te pasé el rolo, te pasé el rolo Pásame el rolo Te pasé el rolo, te pasé el rolo, te pasé el rolo Pásame el rolo Campeona, se te estancó el polo Te pasé el violo Vuelve a tu esquina que yo no estoy solo Te pasé el violo Esta vez la pelea va a ser a todos Te pasé el violo Transportazo y este con colo Te pasé el rolo, te pasé el rolo Pásame el rolo, te pasé el rolo Es probé la misión, Alessi Fim, go Looney, tú Jomis, hasta así que no se le pueden dar play, papá J.D. Ve orientándolos Jajá Au 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 Au